Hola amigos del Cenami, se ha emitido el aviso número 8 de precipitaciones en la sierra que es de nivel 3. Este aviso va a estar vigente a partir del viernes 18 hasta este domingo 20 de enero. Los departamentos afectados en este aviso vemos que son desde el norte, desde Cajamarca, La Libertad, Ancais, llegando a toda la región central hasta el extremo sur del departamento de Puno. Recordemos que este aviso es de un nivel 3, por eso tenemos la coloración naranja a lo largo de todos estos departamentos. En la sierra norte y sierra central se esperan acumulados máximos que estarán llegando a los 15 milímetros por día, mientras que hacia la sierra sur estos acumulados podrían llegar a los 20 milímetros por día. Asimismo se espera la ocurrencia de granizo en localidades que están sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar y por otro lado también las nevadas estarían presentes en localidades que están sobre los 4.000 metros tanto hacia la sierra central como hacia la sierra sur. Finalmente se prevé lluvia por trasvase a lo largo de la costa para estos días. Uno de los factores principales que están dando lugar a estas lluvias para los próximos días es la presencia de los vientos que provienen de la zona de la Amazonía y que están transportando gran porcentaje de humedad. Como podemos ver en este mapa, la coloración naranja se va localizando a lo largo de la región norte y asimismo también hacia la vertiente occidental, tanto norte, centro y parte de la región sur. Bueno amigos, esta ha sido toda la información que les tengo hasta el momento. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web, así también seguirnos en nuestras redes sociales.